Buenas tardes. Vamos a ver el tema de investigación de mercado, tanto para mercado local como para internacional. Lo que vamos a enfatizar en esta presentación es una forma práctica de poder realizar la investigación de mercado. Solo espero que el tiempo nos dé para poder barrer un tema completo de lo que es el tema de investigación de mercado, que realmente es un curso que se hace. Y básicamente empezamos. Lo que tenemos que decir es la investigación de mercado que es la base fundamental de un proyecto exportador. Cuando nosotros vamos a realizar la investigación de mercado, lo que buscamos es que las empresas tengan los componentes básicos para poder establecer un plan de negocios, que es la base de todo lo que es un proyecto exportador. Entonces, ¿cómo inicia la investigación de mercado? Primero tienen ustedes que definir tres aspectos básicos que yo le llamo un triángulo, en el que tiene que haber una confluencia, una articulación entre lo que se llama la empresa, el producto y el mercado. Son tres aspectos que ustedes tienen que tener definidos antes de hacer cualquier tipo de investigación de mercado. La empresa tiene que estar ya definida, tienen que saber qué es lo que ustedes van a hacer, cuál es su giro principal, su orientación, su experiencia, etcétera. Tienen que ser las fortalezas y debilidades. Con respecto al producto, tienen que haber definido específicamente el producto. Pueden tener ustedes cinco, seis, siete, ocho productos, pero para la investigación de mercado, a veces algunos productos se manejan en distintas industrias, por lo cual nosotros solicitamos de que traten de enfatizar un producto o una línea de productos complementarios. Y finalmente el mercado. Es importante definir el mercado. Y cuando hablamos del mercado, no solamente referimos al país, sino puede ser el país, la ciudad, el público objetivo, lo que llamamos el target group, o sea, definir quién es el comprador final. Si ustedes quieren empezar una investigación de mercado, entonces esos tres aspectos son los que tienen ustedes que contemplar. Empresa, producto y mercado. A partir de esa triangulación, nosotros empezamos a elaborar todo un esquema de investigación. Vamos a requerir un instrumento de investigación. El instrumento de investigación, en este caso, nosotros podemos hablar de varias fuentes de investigación, como son las fuentes secundarias que en el transcurso de la presentación miraremos, y las fuentes primarias. Las fuentes secundarias de investigación de mercado se refiere a toda la información que puede haber en Internet, información que puede haber de distintos trabajos, paper, tesis, todo lo que ustedes puedan recolectar. Y las fuentes primarias tienen que ver directamente con las encuestas, las entrevistas, la observación directa y lo que llaman los focus group o los grupos de enfoque. Esas herramientas de investigación, tanto secundarias y primarias, van a permitir al empresario establecer la suficiente información para poder tomar decisiones en su proyecto exportador. Entonces, nosotros, uno de los aspectos básicos de este tema es definir primero la orientación del estudio, si va a ser un estudio para mercado interno o para mercado internacional, y sobre esa definición empezamos a elaborar la herramienta. La investigación de mercado para mercado interno y para mercado internacional, básicamente la metodología es la misma. Lo que cambia es directamente la conceptualización del mercado. Actualmente, donde laboro, nos encontramos haciendo varias investigaciones de mercado para clientes locales y clientes internacionales, tenemos varios productos que estamos indagando. Primero, si es que van a ser productos rentables, productos adecuados para la empresa y para el mercado que nos han designado los empresarios. Y vamos a averiguar si realmente existe un encaje entre el producto mercado y la empresa. Algunos me piden, Enrique, quiero un modelo de investigación en el mercado interno. Si me piden un modelo de investigación en el mercado interno, desarrollo la herramienta. El instrumento es el mismo, como les digo, diseño primero el público objetivo, tenemos la conversación con la empresa y luego destinamos la batería de preguntas que va a ir directamente en la investigación de mercado. Entonces, la encuesta, en este caso, es un instrumento que usamos comúnmente, la encuesta o la entrevista, que son muy similares en herramientas. Tanto la encuesta y la entrevista nos va a servir para poder tener un acercamiento con el cliente. Ustedes saben que este 29 y 30 se está llevando el encuentro andino, el encuentro empresarial andino, que es un encuentro que viene en tres países de la región andina, que son Ecuador, Bolivia, viene Colombia, y estos tres países vienen un conjunto de empresarios que es una magnífica oportunidad para nosotros volcar nuestra investigación de mercado. Porque es difícil viajar a esos países. Entonces, van a estar acá en el Perú. Entonces, en esos días hay muchas empresas que están viniendo con un perfil de compradores, de productos que nosotros tenemos. Entonces, en esa experiencia, nosotros haremos también nuestra batería de encuestas y entrevistas. Entonces, tendremos que hablar con ellos, verificar qué es lo que tienen y encajar sus necesidades contra las ofertas que nosotros disponemos en el mercado interno. Entonces, es en el Westing. Va a ser el encuentro en el Westing. Las inscripciones ya creo que están cerradas a esta fecha, pero no tienen un costo, pero esos encuentros se realizan cada vez al año. Es decir, que los que no han podido acceder a este encuentro tienen la posibilidad de acceder en los sucesivos. A lo que voy es, instrumentos y medios para poder encontrar clientes existen, pero hay que estar preparados. Hay que tener los instrumentos. Ahora les enseñaré una forma práctica de elaborar las encuestas, los modelos de investigación que ustedes van a ver que es algo sencillo y es fácil de tabular. No vamos a ver todo al detalle. Empezamos entonces. Entonces, cuando nosotros desarrollamos este modelo, lo primero que necesitamos es la colección de información, la colecta de información, procesarla y luego la distribución para efecto de tomar decisiones. Nosotros, cuando hablamos del tema de información, tenemos que realizar información distinta, variando el consumidor, variando el tipo de intermediario que se encuentra en la encuesta que vamos a realizar. Por ejemplo, nosotros en el mercado peruano, que estamos haciendo todo un estudio, definimos al grupo de compradores y decimos, a ver, si tengo una empresa que vende productos, por ejemplo, electromecánicos, que son productos que son para el mercado interno y también para el mercado internacional. Entonces, yo tengo que hablar directamente y ver quién es el cliente electromecánico. Hablo con el empresario y me dice, bueno, mis clientes electromecánicos son constructoras, mineras y son empresas que tienen que ver con la pesquería. Entonces, yo hago mi segmentación y digo, ok, como es un mercado industrial, no es un mercado muy amplio. Hablamos que pueden ser 100 empresas, 200 empresas, 300 empresas, 400 empresas. Entonces, en esas empresas no es difícil hacer una, no un muestreo, sino realmente encuestar a todos. O sea, tener una población total y barrerlo por completo. No es como un mercado que me digan, mi mercado son los estudiantes universitarios y ¿cuántos hay? Pues 400 mil, 500 mil, no puedo barrer a todos. Tendré que agarrar un muestreo y sobre eso establecer mi encuesta de una muestra. Pero nosotros cuando evaluamos el tema de un comprador o de unos clientes, nosotros empezamos a segmentar para verificar en cada uno de esos clientes cuáles son sus requerimientos. Entonces, se elaboran en base de ellos los modelos de las encuestas que vamos a realizar. Entonces, nosotros cuando vamos a hablar de todo lo que es la información, decimos, información en Internet es extensa. Yo creo que la información para las fuentes secundarias existe de una manera fluida, pero lo que hay que hacer es descartar la información que es útil y la información que no nos sirve. Cuando nosotros abrimos y empezamos a ver lo que son las fuentes secundarias de información para una investigación de mercado, entonces tenemos que ver lo que nos sirve y lo que no nos sirve. Entonces, yo en principio tengo que validar la fuente de la información. Tenemos que validar de dónde estamos extrayendo la información. Trabajo con muchos exportadores y algunos me dicen, Enrique, la partida ancillaria es esta. Yo le digo, ¿y de dónde las he sacado? Él me dice, ¿las he sacado de Buenas Tareas o de Wikipedia, las he sacado del Rincón del Vago? Yo le digo, oye, pero eso es de un alumno quizá. Yo no digo que el alumno lo haya hecho mal, pero si no lo validas, esa información puede ser incorrecta. Y me dicen, no, pero dice acá, espárrago fresco, partida ancillaria. Yo le digo, está bien, pero a veces cometen errores en la clasificación. O, por ejemplo, me dicen, mi producto es polos de algodón y la partida ancillaria que dice, incluso en Promperú es esta. Yo digo, ok, pero si tu polo de algodón tiene incrustaciones, si tu polo de algodón es 70% algodón y 30% de un material que es politileno, lo que fuera, y si es un polo de algodón con algún tipo de estampado, con un tipo de cuello diferente, con alguna aplicación que le retira la partida ancillaria y la coloque en otra categoría, entonces, ¿de qué hablamos? O puede ser que la materia prima sea algodón chino. Entonces, es un producto que ni siquiera puedo sacar un certificado de origen porque no es peruano. Entonces, cuando hablamos de las partidas arancelarias o de la información que encontremos en internet, hay que validar. Yo siempre cuando veo una información, elijo y le pido, dame la fuente de la información. Si es una fuente oficial, es más creíble. Si no es una fuente oficial, tengo que levantar 5 o 6. Cuando yo hago una investigación de mercado, por ejemplo, ustedes pueden tener un producto como polos de algodón para el mercado chileno, una empresa gamarrera. Ahí tengo yo un perfil para hacer una investigación de mercado. Si tengo polos de algodón, empresa gamarrera y mercado de Chile, ya tengo una idea de cómo hacer mi investigación. Entonces, empiezo a sacar la información de los sitios web para evaluar las bases de datos y ver la información. A veces me ha pasado de que tomo un producto, un mercado, entro a internet y encuentro exactamente un estudio de mercado que se adecua a eso que se está solicitando. Entonces, digo, qué suerte que haya encontrado ese estudio de mercado. Si no lo hubiese buscado y hubiese mandado a hacer la herramienta, me hubiese costado entre 2.000 a 5.000 dólares. Entonces, obviamente, yo digo, qué suerte haber encontrado la investigación de mercado, pero de eso se trata. Nosotros, cuando no tenemos dinero para hacer una investigación árdua, tenemos que tener creatividad y tenemos que saber buscar información. Una fuente importante de investigación de mercado son nuestros agregados comerciales. No vayan a olvidarse los agregados comerciales. ¿Todos saben quiénes son nuestros agregados comerciales? Los agregados comerciales son los que pertenecen a las oficinas de comercio exterior que radican en cada país de los principales donde nosotros exportamos. Hay uno en Colombia, hay uno en Ecuador, hay uno en Chile, hay uno en la India, hay uno en Estados Unidos. En Estados Unidos hay varios incluso. Entonces, nosotros, si queremos sacar una información de mercado, yo me quiero ir, por ejemplo, al mercado de la India. Entonces, yo puedo directamente contactar a nuestro compañero Miguel Cabello, que es el agregado comercial en la India, y decirle, Miguel, necesito una información de compradores de tales productos porque yo, como empresario peruano, quiero indagar en ese mercado. Yo he hablado con muchos exportadores y me dicen que algunas informaciones que les lanzan los agregados comerciales son muy buenas. ¿Y por qué? Porque es el peruano, experto en comercio exterior, que radica en ese mercado, que está directamente, prácticamente, está viviendo en ese lugar, está con toda la sinergia de lo que es el mercado y conoce muy bien la realidad. Cuando yo voy a hacer un proyecto exportador, yo tengo que conocer especialistas que estén en ese país para que me digan cuáles son los elementos que tengo que incorporar en mi estudio de mercado. Entonces, hay fuentes de investigación secundarias, como es Internet, pero también tenemos fuentes de información primarias. A veces, ya digo, bueno, ya no me puedo ir a la cámara, digamos, no me puedo ir al agregado comercial porque en algunos países quizá no haya o en otros países quizá se puedan demorar un poquito en responderte, pero también tenemos en el Perú lo que se llaman las cámaras binacionales. Por favor, apunten eso. Las cámaras binacionales, por ejemplo, la Cámara Peruano China, la Cámara Peruano Coreana, la Cámara Peruano Japonesa, son instituciones que radican en el Perú y que tienen en común a nosotros, que ellos tienen a los empresarios de esos países que quieren hacer negocios con peruanos. Entonces, yo puedo ir a esas cámaras peruanos, extranjeras, y pedirle información, tanto de Expo, y decirle, yo soy un comprador peruano y quiero traer tal producto de tu país, bienvenido seas porque acá tengo los exportadores, o yo soy exportador peruano y quisiera que me apoyes con esta investigación. Entonces, ellos están en todo Lima, las cámaras binacionales, entonces, hay que buscarlos y también ellos son fuente de una información que para nosotros es valiosa, es comercio exterior, estadísticas, validación de algunos clientes, y es la media, no siempre me dicen, Enrique, tengo un cliente, estoy cotizando para traer una maquinaria de China, pero no sé si ese proveedor que me pide que le transfiere el dinero es confiable. Entonces, ¿cómo hago para averiguar si ese proveedor es confiable? Entonces, yo le digo, ok, tienes tres alternativas allá para hacerlo. Uno puede ser irte a la Capechi, a la Cámara Peruano-China y pide un informe de ese proveedor. O sea, que te den los datos y pide un informe de ese proveedor. Podría ser lo mismo con un cliente. Hace unos días he estado sentado en una negociación y tengo acá un exportador de espárragos y tengo acá un broker de espárragos. El broker de espárragos tiene el comprador, un comprador canadiense. Entonces, el broker nos menciona las características de la compra del comprador canadiense y miren la negociación. Nos dice, queremos comprar espárrago peruano y la condición de pago son 50% adelantado, o sea, 50% nos van a pagar contra VL, o sea, en el puerto del Callao y 50% nos van a pagar cuando el producto llegue a destino. ¿Qué les parece esa negociación? ¿Es buena, mala? ¿Cómo la ven ustedes? ¿La toman o no la toman? La toman o no, pero hay que asegurar que el cliente es un cliente buenísimo. Entonces, claro, ahí a nosotros, yo veo caras de consternación, o sea, y ahí lo que nos dicen a nosotros es, pero el cliente canadiense es un cliente buenísimo. Entonces, uno lo que hace es inmediatamente investigación de mercado, tengo que evaluar quién es ese cliente. Entonces, hay bases de datos especializadas, hay bases de datos especializadas que ustedes pueden recurrir, por ejemplo, igual que existe acá en el Perú, una base de datos como es esta base de datos que ustedes manejan, que se llama Informa del Perú, o lo que se llama Equifax, acá para ver central de riesgo, o sea, si yo quiero ver un peruano y evaluar si le va bien o le va mal, entonces yo recurro directamente a esas bases de datos, entonces también existen bases de datos internacionales. Entonces, en esas bases de datos internacionales, por ejemplo, hay una que se llama DNB Perú, que es Dan Ambrastrit. Entonces, DNB Perú, por ejemplo, esta base de datos que ustedes van a ver aquí, Dan Ambrastrit es una base de datos que ustedes mirarán y se darán cuenta que es una base de datos que tiene la capacidad de poder evaluar cualquier cliente en el mundo. Entonces, yo coloco el dato del cliente y ellos me dicen cuándo fue fundada la empresa, me dicen si es que la empresa tiene un volumen de ventas alto, mediano o bajo, o me dice también si es que ese cliente tiene un riesgo alto, un riesgo moderado, un riesgo bajo. Entonces, me da una información adecuada para tomar decisiones. Por ejemplo, ese broker canadiense, hasta donde conversamos, aparentemente era una empresa minorista o un comprador, pero cuando lo analizamos era un broker, o sea, era una empresa broker en Canadá y la diferencia entre un broker y un comprador es que el broker es una oficina, una secretaria y nada más. Entonces, ¿qué colaterales puedo tener con ese cliente? Si es un importador, yo puedo, esa factura del importador puedo llevarla a un banco y le puedo hacer un factoring internacional, puedo descontarla en el mercado si es que el cliente tiene un aval, porque tiene fábrica, tiene distintos bienes que pueden secundar la operación, pero si es un broker, ¿qué le puedo al broker pedir? O sea, el broker lo va a secundar su palabra o su buen nombre, pero si mañana pasa algo con la operación y no te paga, no te paga. Entonces, en ese tipo de operaciones nosotros tenemos que evaluar y hacer nuestra investigación de mercado. lo que les digo es que no están solos, ustedes no van a tomar decisiones sobre la buena fe o la mala fe, tienen que tomar decisiones sobre la experiencia. Entonces, Dan Ambrasti te vende informes de un cliente que te pueden costar 50, 100 dólares, 150 dólares, 250 dólares en función de dónde esté, pero es una información que si yo voy a sentarme con un comprador para negociar un contrato de 20 mil dólares, 50 mil dólares, 100 mil dólares, yo creo que 100 dólares no está mal. Es más, para no perder el tiempo, porque si de arrancar chequeo y filtro al comprador y digo, no es la pena, ya no pierdo el tiempo y dejo esa operación y me concentro en un cliente rentable. Así como existe Dan Ambrastri, también ustedes pueden ir a alguno de los bancos, recuerden que todos los bancos tienen un área que se llama un área de cómex, un área de comercio exterior. Ojo, que si te vas a ventanilla del banco de acá de Canadi y Moreira probablemente no lo tenga. Hay en cada banco un área especializada de comercio exterior y ustedes tienen que llamar y preguntar por el funcionario de comercio exterior, pero ellos también te pueden cargar esos estudios o estas investigaciones, es decir, quiero información de un cliente en el exterior, quiero que me des una base o me digas si ese cliente es confiable o no es confiable, ellos sacan una información y te la venden. Entonces, tienes Acapechi, tienes los bancos, tienes Dan Ambrastri, tienes también los mismos ministerios de los países, también tienes centrales para avaliar a algunos clientes y tienes el agregado comercial. Entonces, hay información como para poder empezar a tomar decisiones sobre una, digamos, una información que hay en el mercado disponible. Entonces, no estamos solos, eso es lo primero que quiero mencionarles. Ahora, siguiendo con el tema, entonces, tenemos nosotros que evaluar esas informaciones. Por ejemplo, yo cuando saco estudios de mercado, porque siempre que hablo de estudios de mercado tengo que establecer una recurrencia. Entonces, hay formas de encontrar estudios de mercado y hay que luego filtrarlos por las fuentes. Si yo, por ejemplo, no sé, ¿qué producto tienen ustedes? ¿Qué producto tienen? A ver, ¿qué producto? Ya, por ejemplo, la quinoa, que hoy día la quinoa está de moda, tienes un montón de quinoa en la parte productiva, supuestamente hay un montón de clientes que están interesados este año, vamos a ver cómo termina el año. Estudio de mercado de la quinoa. Puedes ponerle quinoa o quinoa en inglés. Entonces, estudio de mercado quinoa y yo le puedo poner, por ejemplo, filetipe, que solamente le pido que me filtre los PDFs, o sea, todo lo que tenga información en PDF. Y le doy y aparecen las informaciones sobre la quinoa. Si yo quiero algo más específico, pongo estudio de mercado, lo pongo entre comillas. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? De todos los resultados que hay, que pueden haber medio millón de resultados, estoy tratando de que me den información que sea digerible, que pueda tener unos 10, unos 20 estudios de mercado de quinoa para poder saber cómo va el mercado y cómo va la industria. En el tema de los productos, como por ejemplo la quinoa, la quinoa es un producto que en los últimos años está en crecimiento tanto la oferta como la demanda. Lo que tenemos que preocuparnos en el tema de quinoa es que si el crecimiento de la demanda va a poder absorber el crecimiento de la oferta. Porque hoy día todo el mundo está sembrando quinoa. No solamente en la sierra sino también en la costa están sembrando quinoa. Están dejando de sembrar espárrago por sembrar quinoa que es una locura. Pero es un producto de moda. Pero el tema es de que si esos productores realmente son conscientes si es que el producto es un producto que tiene una perspectiva a la alza o a la baja. Por ejemplo, hace un año, dos años yo paraba acá y hablaba de la palta, la palta peruana que estaba en alza, la palta Haas. Hoy día la palta ha tenido un bajón muy fuerte. Entonces los productores que están en palta ¿qué ha pasado con ellos? Entonces los que no han hecho sus análisis de mercado se están metiendo a la baja. Es decir, cuando el producto ya está cayendo ahí entran el resto. Los líderes salen a tiempo. Cuando ustedes vean los líderes que se van de esa industria quiere decir que esa industria probablemente ya no te dé más espacio. Entonces uno tiene que evaluar. En esos estudios vamos a ver tendencias, proyecciones, investigaciones. Hay gente que habla del mercado. Dice, por ejemplo, en la quinoa se está sembrando en Bolivia, se está sembrando en Perú, se está sembrando en Ecuador, se está sembrando en otros países. Medimos el tamaño de la oferta y lo vamos a acompañar con la demanda. Es un producto donde mucha gente está haciendo plata, pero hay que ver la tendencia futura. Los que están dentro de ese mercado ya están haciendo dinero. El problema es con los que van a entrar recientemente. Porque si los que van a entrar van a coger el producto en la baja ya están mal, pues porque hoy día cualquier proyecto de quinoa es rentable por el precio de la quinoa. ¿Cuánto está la quinoa ahorita, el kilogramo? 20 soles, 18 soles. ¿De cuánto estaba? De 6 soles, de 5 soles. En las dos fechas expoalimentarias anteriores, en las dos ediciones anteriores, 5 soles se vendían la quinoa. 20 soles la quinoa. Entonces, obviamente, cualquier proyecto a 20 soles da, pero bájale el precio de la quinoa a ver que se ajuste a 15, que se ajuste a 13. Va a ser como muchos proyectos que se plasmaron con una expectativa de 20 se caen inmediatamente, porque sembrar en la costa tiene un costo adicional que sembrar en la sierra. El costo alquiler de las tierras y todo lo demás es mucho más caro, pero como el precio está al alza, todo producto o proyecto que va con un precio alto funciona, es factible, pero si el precio se ajusta en el tiempo, ahí van a tener los problemas. Y están los productores de quinoa especulando de una manera impresionante. Nadie te quiere asegurar una venta anual porque todo el mundo quiere jugar con el precio a ver quién le paga más. Y eso es un riesgo también. Entonces, ese tipo de investigación, todo lo que tiene que ver con el tema del producto, ustedes ponen estudio de mercado, ponen el producto, le ponen una presentación en PDF y ya les va a dar todo lo que son las informaciones de la quinoa, que es un montón de información para que ustedes puedan empezar a hacer su estudio de mercado. Con 10 investigaciones ya pueden más o menos armar una fuente secundaria. Como les digo, la fuente secundaria lo que va a hacer es va a darte un perfil del mercado, más o menos te va a decir lo que ya está investigado, lo que la gente conoce, lo que algunos investigadores están soltando. Después de hacer esa fuente de investigación secundaria, ¿qué hay que hacer? Hay que validarla. ¿Y cómo la validas? Tienes que hacer entrevistas y encuestas. Por eso les digo, si yo estoy en el mercado de quinoa, ya tengo mi estudio de mercado de quinoa, ya sé más o menos las proyecciones de fuentes secundarias, aprovecharé este evento del 29 y el 30 para poder hablar con los mismos compradores de quinoa y los mismos distribuidores de otros países para validar realmente cómo está el tema de la compra, cómo los compradores están presidiendo el producto. Luego llamaré a algunos exportadores de quinoa y les pediré que me digan sus perspectivas de acá en unos dos años, a ver cómo ven el mercado ellos, que ellos están haciendo más análisis y tienen otras fuentes de información mucho mejores de las que nosotros manejamos. ¿Correcto? ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Estamos avanzando bien? ¿Sí? Entonces, la idea es que ustedes puedan hacer esto, la idea es que ustedes lo puedan hacer. La investigación de mercado ustedes la pueden comprar. Te pueden vender una investigación de mercado a 2.000 soles. Ustedes pueden pagar 2.000 soles por una investigación de mercado o pueden pagar 5.000 soles o 5.000 dólares. Los precios van a valer en función de cuánto será la validación del estudio que le des. Pero también lo pueden hacer. Ustedes pueden elaborar su propio perfil de mercado para que puedan empezar a trabajar el tema y hay unos modelitos de encuestas que también les van a ayudar a ustedes a poder evaluar el consumidor y las características que él pueda tener. ¿Ok? Díame. ¿De nuevo? De esta manera tú vas a encontrar planes de negocio, vas a encontrar estadísticas, vas a encontrar incluso compradores y otras cosas más. O sea, vas a encontrar una información que no solamente lo han hecho, digamos, empresarios como nosotros, sino otras cámaras de comercio. Recuerden que Promperú es la Comisión de Promoción a las Exportaciones Promperú publica estudios sobre la quinoa, publica estudios sobre el vino, sobre el pisco, sobre la artesanía y esos estudios están disponibles para cualquier comprador o cualquier empresario en otros países. Entonces, tienes ProExport en Colombia que hace lo mismo. Entonces, yo puedo entrar a los estudios de ProExport. O, por ejemplo, nosotros, miren, voy a entrar a los estudios de ProChile. Si entramos acá, ProChile, ¿qué cosa es? Es el Promperú chileno. Entonces, si entro a ProChile.cl, es la página. Entonces, en ProChile yo voy a colocar estudios de mercado y puedo evaluar cuáles son los estudios que ellos están trabajando, los chilenos directamente. Y de esa manera puedo evaluar su información. Entonces, acá, la idea entre una base de datos y otra, la diferencia no es muy fuerte, sino es quien tiene más dinero puede invertir más en investigación de mercado. los españoles tienen a ISEX. ISEX es una fuente de información para estudios de mercado en España. También están disponibles, están gratuitos para el mercado. Entonces, yo puedo poner ProChile y nada más estudios de mercado, así como ustedes lo están viendo. ProChile, estudios de mercado y aquí me arroja los estudios de mercado. Entonces, en esos estudios de mercado tú tienes los productos que Chile exporta. Pero, por ejemplo, Chile exporta algunos productos que nosotros exportamos o no. Muchos. Los deshidratados, los productos marinos, exporta los enlatados, los productos frescos. Mucho producto fresco peruano va a Chile y de Chile se exporta. Entonces, esos productos tienen acá estudios de mercado y tienen más de 1.500 estudios de mercado gratuitos y están bien hechos. Entonces, acá tienes algunos, por ejemplo, estudios de mercado, vamos nosotros alimentos y agropecuarios. Entonces, te los da por años y hay estudios de mercado que están muy, muy frescos. Estamos en 2014, acá estamos viendo algunos de los estudios de mercado. Por ejemplo, estudios de mercado de palta, por ejemplo, estudios de mercado de palta para Turquía. Alguien me dice, pero Enrique, yo no me voy a Turquía, yo me estoy yendo, por ejemplo, a Europa. Pero ese estudios de mercado me sirve o no me sirve. Porque hay tendencias que hay ahí. Hay tendencias, presentaciones, precios, siempre hay un análisis previo. Vamos a abrir uno nada más para que vean cómo se maneja la herramienta y van a ver ustedes que es sencillo, descargan el documento y ya lo tienen ustedes listo, y ahí van a ver toda la información que hay. Entonces, esto estamos hablando de una sola base de datos. Imagínense cuántas centrales de estudios de mercado. Yo tengo el ISEX español y en el ISEX español igual pongo ISEX, estudio de mercado. Y ahí me votan los estudios de mercado de España. España durante muchos años ha desarrollado estudios de mercado para sus exportadores y hay productos peruanos que también tienen directamente ese mismo, o sea, son productos similares a los que arroja el mercado español. Entonces, entrar a esos estudios de mercado y trabajar directamente con ellos y sacar la información. Por ejemplo, acá, el estudio de mercado de Paltenturgía, octubre de 2013. No es una fecha desfasada, o sea, no está tan antiguo, entonces me sirve. Entonces, entro acá y qué información hay. Miren toda la información que hay. Y este modelo que ustedes ven acá es el modelo que es el estándar de lo que ustedes tienen que hacer en una investigación de mercado. Habla de un resumen ejecutivo, habla de un acceso al mercado, acá te habla de la partida ancelaria de origen y de destino, habla de los aranceles, los impuestos, las regulaciones, los requerimientos, el potencial de mercado. También te dice cuánto es lo que en ese mercado se produce y se consume para ver el tamaño del mercado. Habla sobre las importaciones del producto los últimos tres años para que veas la tendencia, si está en la alza, si está en la baja. Habla después de lo que es canal de distribución. Si ustedes se dan cuenta, en esos estudios de mercado van a tener las cuatro P's de marketing, el producto, el precio, la plaza y la promoción. Te van a decir cuáles son los requisitos del producto de ese mercado. Te van a decir en qué lugares se comercializa el producto. Te van a decir qué medios de promoción se usan para la comercialización del producto y te van a decir cuáles son las características y los precios del producto. Entonces, te van a hablar de las cuatro P's del marketing y encima te van a dar acá informaciones de los consumidores y compradores cuáles son los hábitos y conductas en la compra. Porque nosotros, por ejemplo, todavía la palta en algunos mercados lo seguimos viendo la palta granel, la palta suelta. Pero las paltas se venden por unidades calibradas. Por ejemplo, acá en el mercado peruano hay una empresa que se llama Paltas la Cremosita. No sé si algunas han escuchado. Paltas la Cremosita. Es una marca de paltas y es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de paltas, las paltas son productos genéricos, son productos commodities, son productos que no le puedes hacer marketing. Son como los huevos, ¿no? ¿Ustedes por qué compran el huevo? ¿Porque tiene una marca o por qué es huevo? Pero hay empresas que han desarrollado marcas, como por ejemplo Huevos La Calera. Entonces, ¿qué quiere decir? Los chilenos hace ya más de 15 años nos han sacado ventaja y han hecho de que muchos productos que son a granel o productos que se llaman commodities que uno dice sin valor agregado le han colocado una marca. Pero no me refiero a la naranja guando, la chirimoya de cumbe o a la manzana chilena. Me refiero a una marca de una empresa. Entonces, Huevos La Calera no es una categoría de huevos, no es como la palta haz. Son los huevos de una empresa que se llama La Calera. Y la palta La Cremosita no es que sea una categoría de palta nueva. La palta La Cremosita es la palta de una empresa llamada La Cremosita. ¿Y sabes cuál es el éxito de la empresa La Cremosita? De que ellos te venden una palta madura y una palta verde. Buenísimo, ¿no? Porque cuando vas al mercado tienes ese tema, ¿no? Quieres llevarte uno para mañana y uno para hoy día. Entonces dices, pero si me llevo dos, o están muy maduras o están muy verdes. Entonces ellos combinan eso. ¿Y cuál es el éxito de huevos La Calera? Que le ponen una fecha de vencimiento al huevo y dice que los huevos son felices y por tanto son mejores, ¿no? O sea, que es un producto beneficiado correctamente y los huevitos nacen felices y por eso son mejores para nuestra salud. No están estresados los huevos, ¿no? Entonces, son aspectos que tienen que ver con el hábito y el perfil y la conducta en la compra. Por ejemplo, el aguaymanto, tú te vas a Guaraz y el aguaymanto te las venden en puñadas, pero el aguaymanto que se exporta a Chile está por unidades. Entonces, te venden 14 aguaymantos, 12 aguaymantos, 6 aguaymantos y tener el producto peladito y listo en unidades. ¿Por qué? Porque es el hábito del consumo. El tema granel se está acabando ya. El tema granel antes lo encontrabas la canelita granel en los supermercados, la aceituna en botija, pero ahora no, ahora todo es envasado, todo es etiquetado, todo es con una marca o con un nivel de calidad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir averiguando. ¿Ok? Pero bueno, ahí están todo lo que son los estudios, una muestra o un estudio de mercado y ahí tienen toda la información gratuita. Tienen un FODA, los IVAs, tienen las características, por ejemplo, los tipos de productos que entran en ese mercado, etcétera. Y ahí los canales de comercialización, cómo lo venden en el mercado, en la moneda que lo venden allá, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tienen una bonita base de información. ¿Ok? La idea es buscar más de estas. Bien, entonces, vemos que hay información disponible, solo que hay que saber llegar a esas fuentes. Las fuentes de información de mercado para comercio exterior, nosotros podemos hacer un listado de las empresas y páginas web, todo lo demás, pero yo les sugiero que entren, entren y lo hagan ustedes y van a encontrar información valiosa que a veces ni siquiera nosotros accedemos. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a pasar esto, básicamente tenemos todo lo que son sistemas, opciones de difusión, servicios de alerta. Yo, por ejemplo, yo me inscribo a cuanto boletín de comercio exterior existe, porque de vez en cuando me botan algunas alertas que son simpáticas, ¿no? Por ejemplo, ustedes no se han enterado en el encuentro empresarial andino, probablemente eso lo han difundido en ciertas redes sociales y ustedes no están inscritos, entonces se han autoexiliado, pero si estuvieran conectados en todo este tema del comercio exterior, viendo las ferias, las misiones, viendo todo lo que es el aparato comercial, estarían ahí en el medio, calentitos ahí buscando la oportunidad. Pero, nuevamente, para que llegues a uno de estos eventos tienes que ir preparado. Por ejemplo, yo digo, si yo me voy a ir a ese evento, el encuentro empresarial andino, yo tengo media hora de reunión con cada uno de los importadores o compradores. Yo podría estar, sentarme, muchos empresarios van a hacer eso, se van a sentar en el encuentro empresarial andino, van a venir los compradores que viajan kilómetros de distancia para sentarse y en media hora lo tengo que dejar. Entonces voy a decirle, hola, mi nombre es Luis Enrique Méndez, trabajo en tal, tengo tal producto y tú quién eres, soy tal. Y dices, uy, ya se fue la media hora. Ah, ya, entonces te escribo. Oye, ¿para eso te sientas? Entonces, lo ideal es que ustedes puedan negociar con ellos previamente, llamarlos, empezar a hacer una prenegociación para que cuando lleguen solo confirmes nada más, solo cierres. Ya, habíamos quedado en el precio, en el medio de pago, habíamos quedado en esto. ¿Cómo hacemos? Ya, ¿cómo cerramos? Tal. Pero quiero visitar tu planta, bienvenido, vamos. ¿Cuántos días te quedas? Dos días más. Vamos mañana y ya estás cerrando con la visita del cliente, con la orden de compra y el cliente se da feliz y tú te das feliz. Entonces, hay que adelantarnos a ese tipo de situación. Entonces, yo no voy a un evento de eso solamente para sentarme y escuchar. Yo voy con una visión activa. Mi tema es cerrar negocios. No es averiguar o investigar quién es, sino es cerrar negocios. Yo ya lo verifiqué, ya chequé quién es, ya hablé con mi agregado comercial para que me dé referencias, ya miré su página web, ya vi los productos que tiene. A lo mejor entró con un producto por la negociación conmigo y he visto que le puedo colocar otro. Entonces, ya tengo ya toda la información, lo he llamado, le he pasado mis cotizaciones, ya tiene toda la información. Él viene a validar y a reunirse conmigo, a darnos la mano, a mirarnos los ojos para ver si los estafadores nos miramos a los ojos y no damos ninguna seña. Entonces, de esa manera decimos, ok, todo conforme, listo, firmamos el contrato y listo, empezar a negociar. Te comento que en este caso, a veces no pasan todas las ferias, pero están, en este caso, toda la base de datos de compradores te la harán previa. Tú eliges el comprador con el cual te vas a reunir y encima, los que no has podido sacar la cita, los puedes verificar y por último ver si es que por ahí hay algún potencial. Y al margen de que no te reúnas con él, le pides la oportunidad de en los días fuera de la feria a lo mejor tengan una reunión de trabajo si es que lo que le interesa a él tú lo tienes. No, pero por ejemplo, en la mayoría de ferias, por ejemplo, en las ferias internacionales, en casi todas las ferias, tú ves algo que se llama los exhibitors o lo que son los expositores y siempre están publicados. O sea, siempre sabes quiénes han ido a la feria a comprar y siempre sabes quiénes han ido a vender. Y si no te lo dan esa fecha porque lo están elaborando, vete a la edición anterior y te aseguro que ahí lo tienes. O sea, hay formas de entrar y encontrar la información. Yo siempre les digo a los exportadores, señores, no es el problema el cliente, se los digo desde ahora y se los voy a repetir cien veces, los clientes siempre están ahí comprando. Los clientes, ustedes pueden conseguirlo en ese evento o en múltiples eventos adicionales o mandándoles un correo, una información, un fax, lo que quieran. El cliente no es el problema, el problema es que el exportador esté adecuado con el producto, con los recursos, con la información y la experiencia para poder llegar a ese comprador. Ese es el problema que yo normalmente veo en los empresarios. Me dicen, Enrique, búscame cliente. Le buscamos el cliente, lo sentamos en una mesa de negociación y son incapaces de cerrar una negociación. ¿Por qué? Porque les falta experiencia o el producto no está adaptado o no tienen los recursos que es el financiamiento. Ya dame un contenedor de 80 mil dólares. No tengo. Dame por levantado 60. No, yo no trabajo así. Entonces ya no hay forma de hacer negocios. Pero y el banco no. El banco no me da porque yo estoy con mis... Tengo pérdidas en mis estados. ¿Y por qué tienes pérdidas? Porque tuve que comprar facturas para no pagar impuestos. Oye, entonces estás mal. O sea, con informales no podemos trabajar. Los bancos te califican y con esa calificación puedes acceder a financiamiento por tu buen récord. Si directamente en SUNAT estás mal, entonces obviamente eso va a reflejar en la parte financiera y no te va a permitir crecer. Entonces son aspectos que tenemos que mirar. Cuando entramos a comercio exterior tenemos que ser muy formalitos. Muy formalitos porque de esa manera se activan más posibilidades para poder crecer. ¿Ok? Entonces hay que tener este tipo de difusión. Hay que saber. Hay que saber leer. Hay que estar siempre averiguando. Es parte directamente de lo que nosotros hablamos. Acá hay algunas bibliotecas en línea, centros de información. Yo les digo algo. Si ustedes quieren información y van a exportar, busquen afuera la información. No lo busquen en el Perú. Busquen afuera del Perú la información. Porque es ahí donde se están moviendo las tendencias. No acá en el Perú. Acá en el Perú hay información referencial, pero afuera es donde se mueven las tendencias, los compradores, todo lo demás. ¿Ok? Acá hay múltiples bases de datos como para nosotros ir evaluando información de compradores, de tendencias, de información. El Centro de Comercio Internacional tiene muchas alertas, muchos servicios para poder hacer esto. Entonces, nosotros podemos directamente establecer con ellos vínculos. En Canadá hay una base de datos que se llama TFO, que es una base de datos buenísima para todo lo que es el tema de exportación a Canadá. Hay ciertas bases de datos en cada país que tú lo ves y dices, wow, qué tal información. te ayuda muchísimo al tema de la investigación de mercado. Por ejemplo, acá en el Google nosotros desarrollamos, no desarrollamos, sino encontramos una herramienta que nos encanta porque nos ayuda muchísimo a resumir información. Por ejemplo, aparte de quinoa, ¿qué otro producto tienen? ¿Qué otro producto aparte de quinoa tienen? Alpaca. A ver, vamos a poner, por ejemplo, miren, ustedes están aquí en la versión del google.com.p, el Google peruano, pero si yo bajo aquí, al final de la página hay lo que dicen google.com. El google.com es el google americano, el google.com.p es el google peruano, el google.d es el google alemán, es decir, el google lo pueden personalizar. ¿Por qué van a hacer eso? Porque si yo pongo en el google.com el google americano alpaca, entonces va a buscar en la base de datos americana. Entonces, en la base de datos americana ustedes van a ir a una opción que se llama shopping. Y en esa opción de shopping le dan click y ¿qué les va a dar ahí? Les va a dar la tendencia de lo que es la alpaca que se está vendiendo hoy día en Estados Unidos. Todo lo que es alpaca en Estados Unidos. ¿A qué país tú te diriges con tu alpaca? ¿A qué país quieres prospectar? Ya, entonces puedes hacer lo mismo en google estadosunidos que es google.com o google.ca Canadá. Entonces podemos buscar, vamos a ver si en Canadá también está abierto el tema de alpaca. Entonces, www.google.com Alguien me dice pero Enrique yo no sé cómo le pones el google.ca .de Solamente póngale google.canadá a google.alemán y a google.tal y le sale directamente cuál es lo que conlleva el google.com google.ca google.canadá Y le pongo alpaca ¿Por qué le pongo alpaca? Porque la alpaca no tiene traducción si no lo tendría que traducir. Entonces, como está con alpaca le pongo alpaca ahí. En este caso por ejemplo en Canadá no existe esa herramienta del shopping en algunos países no lo hay en algunos otros si lo hay por ejemplo ¿Qué otro país aparte de Canadá se te ocurre? Por ejemplo la alpaca en Japón en Japón entonces pongo acá google.japón el google.japón es esto no entiendo ni un jota pues del google.japonés ni el chino pero por ejemplo acá ustedes tienen una herramienta que se llama el google.chrome y en el google.chrome te traduce toda la página entonces en el google.chrome tú lo pones nada más en cualquier idioma y entras a la página y está en cualquier idioma jeroglífico lo que fuera y te lo traduce el español tiene un traductor de páginas entonces voy a poner en Japón alpaca y le pongo la opción de shopping entonces ¿qué voy a ver acá en alpaca? voy a ver los productos que directamente en Japón se están comercializando mira estas prendas de alpaca ok mira por ejemplo estos son alpacas que podrían ser peruanas y ahí tienes el producto la moneda hay que cambiarla la moneda hay que cambiarla a la moneda por ejemplo estos son yenes japoneses hay que cambiar la moneda a la moneda peruana pero por ejemplo ahí ustedes ven los modelos diseños y ¿sabes qué más ves acá? ves los importadores cada uno de estas páginas esta es la tienda japonesa que está comprando este producto entonces tienes acá al comprador o al intermediario tienes el precio del producto en este caso son 10 mil yenes y uno me dice Enrique pero yo no sé cuánto equivale el yen bueno pues le pones en Google convertir ¿no? en Google le pones convertir este convertir yenes a dólar nada más si quieres llevarlo a dólar ¿no? convertir yen a dólar y ahí te va a salir directamente a cuánto equivale ¿no? entonces cuánto hemos visto acá este producto por ejemplo este producto ¿a cuánto podrías tú costearlo? ¿cuánto podría costear esa chompita alpaca? lo traduce pues en el Chrome ahí lo traduce no, no se ha o sea la tecnología la tecnología avanzada ya no es como antes entonces vamos a ver el cambio son 10 mil 584 10 mil 500 por eso le pregunto ¿cuánto más o menos cree usted que esa chompita en el Perú esté? en dólares el precio en Japón en dólar americano en este caso son 103 dólares americanos ese producto que es un producto barato en Japón es un producto barato yo lo veo muy básico pero así como 10 mil o sea quédate con el monto de 10 mil yenes y ahora mira los otros productos porque va en función al tipo de producto que hay vamos a ver esta por ejemplo tengo esta de acá otra chompita de alpaca estos son 4 mil 5 mil esta por ejemplo mire esta es una es una estola ¿no? ya esta está 107 mil yenes o sea 107 mil son más o menos 1.144 dólares o sea hay de todo ¿no? entonces hay de todo pero acá tienes acá tienes el comprador ¿no? este es el comprador algunos productos tengan cuidado que van por la marca más que por el producto o sea te pagan por la marca más que por el producto entonces hay que evaluar siempre el tema o darle marca blanca ellos le ponen la marquita y con eso lo venden pero ahí está entonces ese es directamente entonces yo con eso puedo establecer ya una lista de compradores este es en Japón en Estados Unidos ¿dónde están los Estados Unidos? acá están los americanos ¿no? en Estados Unidos entonces yo tengo acá las chompitas de alpaca por ejemplo alpacas chompas de alpaca acá está y acá porque te la dan por categorías ¿no? y acá están las chompas de alpaca en Estados Unidos 59 dólares 199 dólares Travel Smith 118 dólares entonces evalúen ahora estos productos la diferencia de estos productos y cualquier producto de alpaca es que estos productos son vitrinas actuales no son catálogos antiguos es lo que se está vendiendo hoy en Estados Unidos es lo último o sea es la tendencia es la moda que se está vendiendo ahora porque estos son las vitrinas de las empresas recuerden que las empresas ahora tienen una división física y una división online muy fuerte entonces no son tiendas virtuales no es que estas sean tiendas online sino son la parte virtual de las tiendas físicas o sea te lo venden en físico pero también te lo venden en virtual por ejemplo Zara este negocio Zara que está en el Jockey Plaza tiene su tienda física pero en China más que nada vende por el tema virtual mucho más fuerte que el físico ok y ahí tienes un producto por ejemplo es un producto peruano este producto está 115 dólares ahí tienes tú la esto incluso dice Peruvian o sea está como una toda la característica de un producto peruano lo promocionan así y ahí tienes la empresa que lo está vendiendo Etsy ok y ahí están los productos que también ellos venden productos similares y ahí está el producto 115 dólares ahí está el material etcétera incluso te dice que es hecho a mano de Perú ok y ahí tienes todos los datos entonces puedes contactarlos a ellos si puedes contactarlos a ellos ahí tienes sus datos para contactarlos tienes su Facebook sus datos para poder saber quiénes son llamarlos si tienes un producto igual y empezar a hacer la comercialización de nada ok entonces Mr. Google tiene muchas respuestas a muchos de nuestros problemas entonces hay que saber nada más buscar y navegar directamente en esta plataforma para ver oportunidades pero como les digo entren naveguen busquen información hay distintas formas de hacerlo en estas bases de datos pueden encontrar precios productos plaza y la promoción los estudios de mercado te dan esa información secundaria como para que te vayas dando cuenta cuáles son los precios por ejemplo yo veo que la alpaca está barata y te digo mucho de estas prendas de alpaca la mayoría de las prendas de alpaca que se hacen en Estados Unidos la mayoría son marcas americanas casi ninguna es marca peruana ese también es un tema que nosotros tenemos que preocuparnos ¿no? cómo no podemos nosotros producir y exportar un producto con marca propia entonces ahí viene el tema entonces ¿qué está pasando? muchos de los productos que tenemos en Perú van por intermediarios por ejemplo muchas empresas que le venden directamente ya no venden la chompa alpaca sino venden el hilado o venden la materia prima allá en sus máquinas los procesan le ponen la marca etiqueta y sale con producto directamente para el mercado americano entonces esos son puntos que hay que corregir también entonces son aspectos que uno desarrolla pero ya es parte de la investigación de mercado ahora ¿qué hacemos? ya tenemos ya fuentes secundarias ya podemos ver estudios de mercado ya han aprendido a hacer estudios de mercado los que tienen un buen inglés o también pueden usar los traductores de inglés en vez de poner la información en español como lo ponemos lo pueden poner en inglés o sea pueden poner en vez de poner estudio de mercado pueden poner market studies o research o sea pueden poner en inglés lo que ustedes vayan a buscar y directamente market studies y le pones el tema por ejemplo acá alpaca y le pongo si quiero USA o sea el mercado americano alpaca para el mercado americano entonces ahí te dan estudios de mercado en inglés esos estudios de mercado también entras a traductores y te traducen toda la página para que ustedes puedan tener la información pero por ejemplo en Estados Unidos es buenísimo pues mira estudios de mercado pero hechos en otros países ¿ok? para que también evalúes cómo ellos están tomando el tema de lo que es el producto ahí verás las tendencias si es un producto que tiene una tendencia creciente o no creciente alguien me dice no pero la alpaca es un producto único no tiene competidor yo te digo que si tiene competidor no se da directo porque la alpaca es un producto más oriundo de acá pero tiene sustitutos perfectos y el sustituto es tan buen competidor como el producto que es competidor directo y es la cachemira por ejemplo el algodón peruano es buenísimo sí pero un algodón mejor que es el egipcio entonces tenemos productos que son competidores en la misma categoría y hay productos sustitutos que también compiten y si yo solamente quiero los estudios de mercado o sea quiero información de las páginas que tengan contenido en pdf le pongo filetip pdf y ahí me bota todo lo que son estudios de mercado que tengan que ver con alpaca y directamente que tengan que ver por ejemplo yo miren ustedes acá hay un estudio de mercado que habla sobre el tema de Ecuador y Perú a veces yo he encontrado mejores fuentes de investigación sobre lo que pasa en el Perú desde afuera que desde adentro o sea más investigación hacen que desde afuera hacia Perú que de lo que nosotros mismos elaboramos una vez estaba buscando estudios de mercado de calzados en el Perú o sea un estudio de mercado para hacer calzados en el Perú por una empresa trujillana que quería expandirse entonces entrando en internet me doy cuenta que encuentro un estudio de mercado de calzados en el Perú hecho por España buenísimo muy bien hecho con todos los compradores vendedores precios me ayudó un 70% de la investigación a veces tienes esa posibilidad de encontrar estudios de fuentes secundarias que son muy buenas y que solamente hay que validar pero ok llegamos a este punto ya tenemos nuestra información ya tenemos nuestras alertas ya les he dicho de que actualmente ustedes pueden incluso chatear con los compradores por ejemplo en Alibaba ustedes ponen directamente su consulta en español y su chat lo traduce el idioma chino lo traduce a cualquier idioma es fantástico o sea yo lo mando desde acá en español y el chat mismo me traduce el idioma del que me está recibiendo la información si es hindú si es chino etcétera entonces la idea es que nosotros podemos la comunicación ya no es tan restrictiva como antes eso no quiere decir que no tienen que hablar el inglés tienen que hacerlo de todas maneras pero tienen formas ahora de poder hacer su investigación una vez que tienen las fuentes secundarias tienen las fuentes primarias que son las entrevistas y todo lo demás yo les invito a hacer algo adicional para culminar su investigación de mercado ya lo pones en un documento en un formato como hemos visto en esa estructura que pone resumen ejecutivo y todo lo que la investigación de mercado te ha arrojado lo pones ordenadito y luego ¿qué haces? yo les pido de que viajen al país que han elegido tienen que viajar los exportadores no pueden estar exportando con los ojos cerrados tienen que salir de Perú si tu mercado es Chile vete a Chile 1500 soles 2000 soles si tu mercado es Ecuador 800 soles te vas a Ecuador si tu mercado es Centroamérica te costará un poquito más ahora si alguno de ustedes ha fijado como mercado Irak bueno pues caballero tendrás que hacer tus tres conexiones y irte para Irak cuando tu vas a ese mercado tu ya tienes un conjunto de hipótesis en tu investigación en tu investigación tu has levantado precios marcas los investigadores han dicho que esto es así esto es asá que hay una oportunidad y tal por cual cuando tu vas a ese mercado tú lo que tienes que hacer es validar esa información porque tú te has hecho una serie de hipótesis que hasta que no llegues a mirarlo no vas a saber si realmente eso es así o no es así entonces cuando tú llegas a ese mercado tu trabajo es validar de lo que tú has encontrado lo que has investigado es decir dice en mi investigación que los precios están en 150 o 100 dólares de la alpaca entonces yo voy a las tiendas y evalúo las tiendas y veo si realmente eso es así o no es así entonces es lo que nosotros hacemos validamos la información y de esa manera nosotros cuando ya tenemos la información validada ya regresas a Perú y terminas de elaborar todo tu cuadro de costeos y haces la factibilidad del mercado y dices si realmente te conviene o no salir de ese mercado y ya está y de ahí en adelante empieza su proyecto exportador ok esas son las tres fases de la investigación de mercado ¿me siguen? entonces es lo que tenemos que hacer yo voy a darles un modelito de encuestas a ver si es que lo encuentro si no lo encuentro me quedaré en deuda con ustedes en darle ese modelito de encuesta qué suerte está acá entonces este modelito de encuestas se los voy a dar con una intención ustedes mismos también pueden hacer su propia evaluación del mercado cuando vayan al país donde ustedes se dirijan entonces por ejemplo fíjense acá ahí tienen el modelito de encuesta es un modelo de encuesta muy potente es muy sencillo y es muy potente a la vez te sirve para todo para mí es un genérico muy interesante entonces ya hemos hablado su compañera tiene alpaca peruana y quiere saber cómo entrar al mercado americano y canadiense lo primero que ella tiene que saber es que si realmente el producto que tienes es aceptado por ese mercado o no entonces tienes que evaluar el diseño el precio el empaque la marca el embalaje evaluar las características tienes que evaluar el tamaño tienes que evaluar el detalle si lo haces hecho a mano si lo haces industrialmente tienes que evaluar si hay combinación o es puro todos esos aspectos tienes que evaluar sobre el producto entonces ¿qué es lo que nosotros te recomendamos? de que si quieres hacer una investigación bien validada se requieren hacer 400 de esas encuestas para efectos de tener una validación o una muestra digamos representativa 400 es lo que dice la norma estadística 386 ya entonces ¿cómo hacemos? nosotros vamos a si tú te vas por ejemplo a Canadá obviamente ahí sí el idioma va a ser un tema que va a jugar a tu favor o en contra tienes que hacer la encuesta directamente a los compradores de Canadá no a las tiendas las tiendas no son los intermediarios las tiendas a las tiendas o a los que compran les vas a hacer lo que se llama una entrevista para validar los requisitos que ellos tienen ten cuidado cuando te refieres a compradores comprador final es el usuario es el que viste la chompa alpaca el comprador entre comillas que es la tienda esa es la plaza es el canal ese solamente lo compra y lo distribuye y si tu producto no se adecua al consumidor no lo va a comprar el intermediario entonces el consumidor final al que apuntamos es el de la calle es el que se come el producto el que se viste con el producto el que lo usa ese es el comprador y los que van a intermediar que son los mayoristas distribuidores minoristas en realidad no son compradores son intermediarios eso se llama canal de comercialización entonces tú a quién tienes que adaptar el producto tu producto tiene que estar adaptado directamente al comprador final y si es que el producto usa al comprador final la plaza va a tener estímulo de comercializarlo pero si tu producto no se adecua al consumidor final por más que tú le des comisiones a la plaza y le des un producto con 200% de margen la plaza va a decir Enrique pues esta chompa alpaca nadie me la va a comprar de nada me vale que me dejes el stock me regales muestras me des premios por venderlo porque no lo voy a vender y si tu producto es bueno y se acomoda al consumidor final te lo van a pedir te van a decir dame ese producto porque es justo lo que necesito está dentro de mi línea entonces se adecua muy bien entonces tenemos que adaptar el producto al consumidor final sin descuidar los requerimientos de los canales porque claro los canales también te dirán quiero volumen o quiero financiamiento o quiero stock o quiero tal por cual tendrán sus requisitos pero el requisito final es el comprador a ese tenemos que apuntar entonces ¿cómo llegamos al comprador con producto adecuado? la mejor forma de validar si tu producto le gusta o no le gusta a un canadiense es que le muestres su producto a 386 canadienses y le digas así a tu producto al canadiense le digas así le muestres su producto ahí y le digas señor mire el producto tóquelo que es realidad tóquelo entonces tóquelo mírelo mire la marca mire el tamaño pruébeselo y el cliente dirá ok y le vas a decir el precio del producto le vas a decir en el lugar que lo vas a comercializar este precio es tanto yo lo pienso comercializar en tal y tal lugar o sea en qué lugar lo vas a vender la promoción que voy a usar es esta y este es el precio del producto o sea le vas a dar la propuesta de valor le vas a decir al cliente todos los atributos para que el cliente te diga si es que lo quiere o no lo quiere ahora no lo mires con cara de pena como para que te diga por favor dime que te gusta o sea dile señor con sinceridad dígamelo yo no me voy a ofender si es que le gusta el producto está bien si no le gusta es parte de lo que yo necesito que usted me diga si es que hay algo que estoy haciendo mal indíquemelo entonces el consumidor te dirá mira sabes que me lo he probado todo pero el producto no me gusta no lo quiero entonces cuando te dice que no lo quiere empieza tu investigación tú le preguntas por qué entonces si ves en la quinta parte dice el marketing mix tú le preguntas por qué no lo quiere entonces ahí tú vienes será porque las características que usted considera en el producto son distintas a la que el producto tiene entonces le preguntas qué características debería tener el producto para que lo compres entonces él te dirá mira me parece que la materia me parece para Canadá el producto es bueno pero acá hace mucho frío entonces necesitamos algo un poco más fuerte o por último te dirá que es la talla el tamaño el material el encaje que no le sirve o que el diseño te dirá o es la marca te dirá tu marca es desconocida yo compro productos de marca te dirá algo entonces una vez que te dé el tema del producto te dirá ok el problema es el producto o algunos te dirán no es el producto el problema el problema es el precio es un producto demasiado caro o alguno te dirá es un producto demasiado barato que no está mal entonces relacionan el precio barato a un producto malo te dirán no mira es demasiado barato y me da suspicacia de que sea tan barato luego le preguntarás a lo mejor no te gusta el producto porque no tenemos presencia entonces le dirás en qué medio se entera ese consumidor si usted va a comprar una chompa al paque de dónde se entera él te dirá en televisión en radio en revistas especializadas en supermercados en panfletos entonces en esos medios donde él se entera ahí tienes que hacer tu publicidad y luego tú le preguntarás y en dónde lo compra yo lo compro yo lo compro en este intermediario en este mayorista en esta tienda retail en este supermercado en esta tienda por departamento por especialidad entonces ahí te dirá directamente la plaza si te das cuenta estás armando tu marketing mix estás armando tu marketing mix y ya lo tienes ahí y cuando le muestras el producto y le dices lo comprarías o no ya te está dando un criterio de aceptación del producto o no si el 75% de la muestra de los 400 encuestados te responde que si lo compraría mira lo que representa una aceptación del producto ese 75% de la muestra lo multiplicas por la población objetivo y te sale el tamaño de mercado y de esa población objetivo tú delimitas qué porcentaje tú tienes la capacidad de llegar ese es tu mercado objetivo tu mercado potencial y tu mercado objetivo entonces ya tienes ya cuánta participación de mercado vas a tener en ese año en función a los recursos que tengas porque necesitas dinero para hacer eso y dirás bueno el mercado objetivo el mercado potencial es de 100.000 chompas de alpaca y mi mercado objetivo a donde puedo llegar yo es de 1.000 chompas de alpaca entonces tengo el 0.1 o el 1% de participación de mercado entonces esa es la participación y ya te da un criterio de crecimiento luego le preguntarás también qué marcas recuerda qué marcas consume para saber con quiénes compite porque como estás en Canadá inmediatamente irás a esas tiendas que las venden y comprarás una muestra y te darás cuenta qué es lo que tiene ese producto de diferente al tuyo para poder mejorarlo o para poder copiarlo y mejorarlo lo que se llama benchmarking las marcas que la gente recuerda las marcas que consume le preguntarás cuáles son los 5 criterios para que ellos elijan un producto y ahí está tu investigación de mercado si 386 te responden eso te juro que esto es infalible o sea no vas a tener problema con tu investigación está bien hecha estadísticamente está bien representativa entonces ya puedes empezar a lanzarte con tu tema de producción porque ya el consumidor te dijo lo que tú realmente tienes que producir ahora los datos que están al principio que habla de género distrito edad preferencias consumo y frecuencia es importante cuando tú te vas a Canadá tú tienes que saber a quién vas a encuestar si hay un niño de 8 años no le vas a encuestar a él o un señor de 80 años quizá no entonces tienes que ver cuál es tu propio objetivo a lo mejor tu propio objetivo es una persona entre 20 a 30 años ejecutivo ama de casa o es una persona de oficina es una persona que vive en Toronto porque puede ser que le preguntes a alguien te gastes en la encuesta y luego te diga ¿y usted de dónde proviene? y te dice yo soy de Perú ¿y qué haces acá? ¿toy de paseo? ¿y para qué te he hecho la encuesta? entonces tienen que primero tienen que filtrarlos tienen que filtrarlos y hacer tu investigación ¿cuánto tiempo les puede tomar hacer 386 encuestas? ¿cuánto tiempo? díganme ustedes ¿ah? dos días se puede hacer en dos días es un poquito pesado pero se podría hacer ¿sabes por qué? porque cada una de estas encuestas ustedes lo tienen que preparar para que te dure un estimado de tres minutos rapidito no te van a esperar más tres minutos por cuatrocientos son mil doscientos minutos ¿en horas? ¿seis horas? entonces eso claro seis horas siempre y cuando hagan cola ¿no? siguiente por favor rápido porque estoy apurado ¿no? tiene que hacer cola para el no, pero hay que buscarlo ¿no? tienes que ir a las tiendas donde directamente lo vas a ubicar y eso te tomará unos días ¿no? posiblemente dos días tres días cuatro días pero a lo que voy es que lo pueden hacer ustedes ahora estoy hablando de Canadá un mercado complicado ¿en Perú? más sencillo ¿no? es más sencillo pero viene la pregunta entonces ¿por qué los productores y exportores peruanos no hacen investigación de mercado? esa es mi duda ¿por qué se mandan a hacer un producto y luego dicen ya fabriqué y ahora nadie lo quiere comprar? yo les digo primero ¿por qué primero no averiguaste qué es lo que el cliente buscaba y después lo fabricabas? y decías que tenía la intuición la vez pasada lo hice y me funcionó pues ahora te equivocaste ¿no? la intuición te dura hasta cierto punto pero luego ya viene la profesionalización de la investigación los empresarios necesitan profesionalizar este tema de la investigación y esos errores que podrías haber cometido al principio te pudieron haber costado unos soles pero luego cuando haces un producto te cuesta mucho dinero lanzamiento la preparación el proto y todo lo demás es un montón de plata dicen que de cada 52 productos que uno quiere lanzar al mercado solo uno es un producto ganador o sea si lo inviertes si ustedes quieren un producto ganador tienen que hacer 52 prototipos de productos para que realmente tengan uno que cumpla las especificaciones que el consumidor busca entonces es un trabajo que hay que estar empezando a darle investigarlo y a trabajar directamente entonces esto es el tema de investigación de mercado ok me gustaría darles mucha más información pero esto es arduo hay que empezar a trabajar con lo que tengamos a la mano hay una serie de información que está en internet perfiles de mercados hay directamente algunas características que acá les voy a dejar la información ejemplos de este tipo de estudios como hacerlos algunas preguntas algunos objetivos entonces estructuras y ahí por ejemplo te va diciendo la estructura y te va diciendo también las herramientas te dice cuáles son las herramientas que ustedes pueden tener para identificar un mercado para identificar un mercado para la ruta de penetración para integrar un perfil de mercado entonces ahí está todo lo que yo podría darles por ahora señores muchísimas gracias las herramientas las herramientas las herramientas que se puede darles para la ruta de penetración Gracias.